¡Suscríbete! En este caso les vengo trayendo lo que es una nueva partida de Paladins Y bueno, ahorita estamos jugando con el personaje Genos La verdad es que me ha estado yendo bastante, bastante bien con este personaje Yo siento que va a ser ya el predeterminado para prácticamente todas mis partidas Me he acostumbrado bastante bien a él, creo que el único problema que tiene es que es bastante lento En su modo, pues ahora sí que podríamos decir que es un modo base Este, también es muy lento, es muy lento recargando y demás Entonces yo creo que las habilidades que más convienen es aumentar la velocidad de recarga Y por supuesto la resistencia, ya que bueno, tiene buena vida Pero igual un poquito más no estaría por demás ponérsela, ¿no? Pero bueno, lo primero que sí o sí vamos a tener que aumentarles la velocidad de carga También tenemos la habilidad de poder ayudar a nuestros compañeros Brindándoles con la marca, ¿cómo se llama? La marca astral, creo que se llama la habilidad Este, les brindamos un porcentaje extra de recuperación Y aparte por las habilidades que elegí al inicio También le podemos dar un 15% más de daño con su arma principal A los compañeros que tenemos marcados con la marca astral No sé ustedes, pero algo que me está molestando bastante ahorita Ese maldito lag inicial Este lag que da cada vez que empiezo a grabar Ya después de un rato se calma Pero al menos la primera partida que grabo siempre Tiene que ir con un poco de lag No sé por qué chingados Pero bueno, ahorita lo estamos destrozando aquí Vamos a ver si podemos sacar Jugada de la partida No sé si en esta o en la siguiente Pero me interesaría bastante sacarla Ya tiene rato que no la saco Pero bueno, sinceramente sacar partidas Bueno, jugada de la partida No sé cómo se le llama aquí, no me acuerdo Es un poco complicado y más con este personaje Creo que con quien más me ha salido ha sido con Víctor Sobre todo cada vez que utilizo la ulti Pero bueno, supongo que entre más difícil sea utilizar un personaje O sea, aplicar una ulti de manera Pues cómo decirlo Pues que sea de ayuda Yo creo que es más sorprendente No sé si lo tome en cuenta el juego Pero ojalá y sí Porque créanme que la habilidad La habilidad, la ulti de Genos Es bastante, en mi opinión es bastante mala Siéndoles completamente honesto No me gusta en absoluto Pero bueno Vamos a ver qué sale de aquí Hijo de Perkin Este güey si así va a salir volando ya Tenemos a un Víctor allá a lo lejos En ese maldito arquero Que siempre, siempre chinga Nunca está de más Tampoco está de más huir O al perro Ahí está Les digo Algo también bastante interesante Bueno, ahorita No sé si estén todos Creo que nada más somos dos o tres Tenemos equipo Ya somos cinco Ya hemos formado un pequeño equipo de cinco Soy obviamente yo El burro por delante Ya saben Y por supuesto Mi primo Que ya lo han visto jugar aquí Un par de veces Desgraciadamente les digo No he podido Más bien no he conectado el Skype Sino para presentárselos a todos Y también Algunos compañeros de mi primo Que al parecer son bastante Bastante buenos jugando Les digo Creo que entre todos Hacemos un equipo Bastante interesante Digo No es No es por alabarnos De más ¿Verdad? Pero realmente no No me ha ido nada mal Con este equipo Entonces vamos a ver Si continuamos así A ver si les traigo Algunas partidas Con todos los integrantes Para que vean más o menos Cómo es que nos organizamos Y digo organizamos Porque la verdad es que Todo sale así Como que de la nada No nos No nos ponemos de acuerdo Como tal Creo que ya Cada uno tiene en cuenta Su trabajo Yo siempre me quedo atrás A defender Y a curar Mi primo usualmente Agarra tanque O agarra a Victor En este caso Agarró a un tanque Agarró a Torvald Este Y siempre va Casi siempre va Por delante Y los demás Ahí defendiéndolo Excepto cuando agarra a Victor Cuando agarra a Victor Es pésimo defendiendo Pero bueno Ya Eso ya Quedó en el pasado ¿No? Pero la verdad es que Ahorita está haciendo Bastante de trabajo Un buen trabajo Con Torvald Vamos a ver Qué tal nos va No tengo suficientes puntos Bueno Ya ni modo Pero sí Les digo O sea Como que ya cada quien Tiene Su Su trabajo definido Digo Sin ponernos de acuerdo Ni hablar ni nada Bueno yo Bueno no sé ellos Al menos yo Ya agarré mi Mi rol En el equipo Que es básicamente Queda atrás y defiende No lo hago nada mal Así es de que bueno Vamos a ver qué tal 5 4 3 2 1 Vámonos Ustedes disculpen Si me quedo De repente un poco callado Estoy algo concentrado En la partida Y sobre todo Otra cosa que no les he dicho No sé si ya lo notaron Pero estoy un poquitín enfermo Tengo algo de gripa Y si le estoy Completamente honesto Me está destrozando La garganta A niveles insospechados Llevo todo el día Grabando Entonces Imagínense Cómo estoy Ahorita Acabo de terminar La serie de Halo 3 Voy a empezar Con la de Call of Duty 5 Una serie que tengo ganas De subir al canal Quién sabe Si me la jodan Hablo de los Reclamos de derechos De autor No tanto un strike Sino los reclamos Bueno La última vez Que subí un Call of Duty Que me parece Fue el Call of Duty 2 Que por cierto Terminé eliminando De mi canal Por miedo a que me metieran Alguna clase de strike O algo por el estilo Estaba subiendo la campaña Y me reclamaron Varios episodios No sé por qué O sea No tengo ni la más remota idea Algunos Incluso los bloquearon En algunas partes del mundo Digo Eso no me molesta Tanto como tal Pero Los reclamos Si que me dan Un poquitín de miedo Ya he perdido Varios canales Ahorita Me he estado informando Bastante Con algunos Otros Con algunos otros Compañeros Que también son youtubers Este Al parecer Los reclamos No tienen Como tal Tanto peligro De que se pongan Un strike Simplemente es para Que los creadores Originales del juego O del contenido Que estoy subiendo Reciban Pues ahora Así que las ganancias Sobre ese contenido Básicamente Es un permiso Podría Podríamos tomarlo Como una especie De permiso Por parte de los creadores Para que exhibas El juego En tu canal Pero todas las ganancias Que generes Van a ser Para Pues obviamente Los creadores Originales No para ti No se me hace Tan mal Porque Pues bueno Al fin y al cabo Sé que es su contenido Y ellos tienen derecho A hacer lo que ellos Quieran con él Lo que me molesta Es cuando Los reclamos Vienen de personas Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con las empresas Creadoras del juego O las empresas Con los derechos Del juego Por ejemplo En este caso O más bien En mi caso Of Activision En ese momento Si que tenían derecho A reclamarme El juego Pero por ejemplo Una vez subí Un top de Pokémon No tengo ni la más remota Idea de por qué O quién habrá sido Exactamente Pero un Un este Un usuario X de YouTube Agarró y se tomó Los derechos De reclamar El contenido Que yo había estado Subiendo Sobre Pokémon Entonces Estuve investigando Un poco sobre este usuario No me acuerdo Muy bien El nombre Les digo Esto ya tiene Cierto rato Y bueno Tal parece Que muchos canales Que igual Han subido Contenido De este tipo Habían tenido Problemas con él Entonces Imagínense El desmadre Que esto arma ¿No? Me chingaron Imagínense esto O sea Que alguien Ay ganamos Les digo Hay que defender Este Se me hace una putada ¿No? Pero bueno Ya No voy a poner aquí A discutir Con todo el mundo Así es de que Bueno gente Espero que les haya gustado La partida de Paladins Del día de hoy Un poquito informativa Les digo Ustedes disculpen Un poco mi forma de hablar Pero realmente Estoy jodidísimo De la garganta Como no tienen Una remota idea Así es de que Bueno Si el video les gustó Suscríbanse Denle like Y compartir Abajo en la descripción Del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Epic ¡Gracias!